Tonto es que no entienda, cuenta una leyenda que una imagen agitada conjuró a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de expostar un calén Tendrás a tu hombre que morirá, desde el cielo habló la luna llena pero a cambio quiero, elijo primero que en gente sale que aquí sufre y mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres el mare, y no encuentras que ver que te haga mujer y de luna de plaza, que pretendes hacer como un niño de piel Hijo de la luna Mi padre, mi nena, nació un millón blanco como el lomo de un árbol y yo con los ojos grises, entre el jardín y tu manillo al vino del lugar Maldita su estampa, es que fue su fallo y yo no me lo pario Luna quieres el mare, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime en una detrás, que pretendes hacer como un niño de piel Maldita su estampa, que te haga mujer Maldita su estampa, que te haga mujer Serás su estampa, serás el río y yo Maldita su estampa, que te haga mujer Maldita su estampa, que te haga mujer Maldita su estampa, y no encuentras que ver que te haga mujer Mujer, dime luna de plaza, que me atreveso de un niño de plaza. Mujer de la luna. Mujer de la luna. Mujer de la luna.